De la mano de los colombianos Diego Calderón y Dani Santoya, Alebrijes de Oaxaca vencieron a los Jaguares 2 a 0 en el partido de vuelta de la llave 2 de la Copa MX. Con este resultado el conjunto oaxaqueño se adjudicó al primer lugar del grupo 7 con 8 puntos, mientras que los chapanecos son cuarto lugar del mismo comandado con 2 unidades. Este fin de semana la escuadra de casa va a recibir a los cañeros de Zacatepec, partido correspondiente a la liga de ascenso y la próxima semana el coloso Dix Cotel será el escenario para disputar el último par de juegos dentro de la Copa MX ante Lobos Boab. Premio BM Deportes, Alan Pacheco.